La Corporación Día de la Niñez cuenta con ludotecas naves distribuidas en el territorio nacional y nuestra meta es tener muchas más para que todos los niños y niñas de Colombia puedan aprender y conocer a través del juego. Por eso, subir muchos videos en la página de la campaña A Jugar Colombia de la Corporación Día de la Niñez ayudará para que en un municipio se implemente una ludoteca con metodología naves. ¿Cómo participar? Es muy sencillo. Grábate recibiendo un juguete por el lado derecho. En donde se pueda ver tu rostro, manos y el juguete. Juega con él y pásalo a la izquierda. Ingresa a www.ajugarcolombia.org. Sube tu video, llena tus datos personales y envíalo. Recuerda estar en compañía de tus padres al grabar y subir el video. Únete. Cuéntale a tus amigos, tu familia y tu comunidad para que todos suban sus videos. Llegamos de Colombia una gran ludoteca. Corporación Día de la Niñez. www.ajugarcolombia.org.